Bueno, Ayanta, si vieras la sonrisa de felicidad que tiene ahora Isabel González. Sí, ¿eh? Buenos días a todos. Además, sabes que ha confesado que es garafitera. Ah, sí, bueno, ya lo que nos faltaba. No, no, pero es que estoy, después de 20 años me entero. Es un golpe muy duro para mí. Lo que pasa es que hablar de arte a lo de un gran artista me deja un poco mal, ¿eh? En este caso. Pero yo creo que... Es un creador de verdad, de los buenos, Federico, ¿no? Creador además de los que cobran. Sí. Que es la prueba evidente de que es una creación socialmente muy aceptada. Porque vivir de la música en el siglo XXI debe ser complicado. Tener dos Goyas, dos, si no me equivoco, por haber hecho composiciones musicales. Es verdad que, bueno, recibimos a Lucas Vidal, lo llevamos anunciando toda la mañana. Yo te he comentado dos o tres detalles de su vida, como por ejemplo que es el nieto del creador Dispavox. Y me imagino que de ahí el tema musical, pues le viene ya insertado en las venas. Pero sin embargo creo que tu padre, ahora nos lo contarán, no tiene nada que ver o tus padres con el mundo de la música. Un cardiólogo, ¿no? Que debió alucinar cuando dijo, va a coger otra batuta, otro bisturí, completamente diferente. Pero dos o tres detalles más. Él es madrileño, Federico, 37 años confesados. Pero podía tener 24. Pero ya desde muy pequeñito le mandaron a Berkeley, o bueno, fue becado en Berkeley, mucho mejor dicho. Y allí desarrolló una carrera que aquí en España, pues esta mañana, verdad, Zayanta, comentábamos tú y yo. Tiene canciones absolutamente espectaculares, tiene títulos de películas. Se queda uno en la anécdota de Fast and Furious. Porque no es una anécdota, es una categoría. Sí, pero hay películas españolas, por ejemplo, Allanta, ¿verdad? Palmeras en la nieve es una de esas sintonías. Bueno, claro, y un año extraordinario. El 2016 en el que Lucas Vidal ganó un doble Goya por Palmeras en la nieve, junto a Pablo Alborán y por la banda sonora del film Nadie quiere la noche, respectivamente. Debió de ser casi casi aterrador, ¿no, Lucas? Pues es aterrador. Bueno, encantado de estar aquí en primer lugar. Y, Federico, te tengo que decir, que no nos conocíamos antes, pero es que tienes la misma pinta que cuando yo era pequeño. O sea, no has cambiado la cara, no pasan los años contigo. Es que, como contigo, es lo que no es que tienes 30 años. Si es que además en Teruel, ya verás, cuando hagas la composición de la Virgen del Tremedal, ya te quedas así, Pablo, es el milagro. Pues ya me dirás tu milagro porque vamos, alucino. Hace himnos futbolísticos, Federico, que lo sepas, porque aquí futbolero, el primero jefe, ¿verdad? Ah, mira, mira, sí, sí. Mientras no da himnos para el Barça, vamos bien. La primera pregunta es la que hacía Federico. ¿Se puede vivir de la música aquí en España? Bueno, yo creo que en cualquier país europeo, hoy por hoy, yo creo que tanto de la música como del arte en general, pues como todo sí se puede vivir, es sacrificado, pero como el periodismo que vosotros bien conocéis o como cualquier otra carrera. Sí es cierto que ahora me da la impresión de que hay unas nuevas generaciones de papás que tienen un poco una mentalidad más abierta de no tener que estudiar la carrera oficial conservadora que de antaño no. Porque normalmente, antes, con la carrera, con el título, tenías casi seguro el trabajo al menos enseñando. Ahora ya no. Exacto. Ahora ya nada. Hay tantos títulos que no te sirve absolutamente para nada ninguno. Eso es. Y fíjate la FP, ¿no? Que ahora está en auge y... Bueno, esta mañana lo comentábamos. Bueno, que no hay puestos suficientes. Porque la gente se ha dado cuenta que ser estañador, primero, ganas mucho más dinero que un catedrático. Y es que no hay. Sí, sí. Yo lo que sí creo es que, para aquellos padres y madres que nos estén oyendo, si sienten que sus hijos tienen dotes creativos para cualquier arte de lo que sea, que les apoyen y que aprovechen. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte de tener unos padres que desde el minuto uno me apoyaron. Pero el minuto uno, en tu caso, son los tres, cuatro años. Sí, sí, tres años. Empezaste a debutar con el piano, si no me equivoco. Con el piano, exactamente, y luego solfeo. Pero desde muy, muy pequeño oía música clásica, oía, pues, canciones, no veía televisión. ¿Y componías, inventabas ya desde el principio? Bueno, tardé unos añitos. A lo mejor seis, siete, ocho años y ya empezaba yo, pues, a tocar a lo mejor Bach y me gustaba, pues, crear e improvisar. Pero, insisto, esto también viene dado por un entorno cultural que apoya este tipo de dinámicas. ¿Cuándo se da el salto a lo comercial? Me estoy acordando de Bernardo Bonesi, que fue el primero que yo vi. Yo estuve viendo cómo nacía la movida cuando cantaba en Groenlandia, aunque no mirabas a Bernardo, porque, claro, tenías que mirar a Tessa, que era una cosa brutal. La canción era horriblemente buena, porque no tenía una buena formación musical, casi ninguno de los de entonces, ni caca de luxe, pero hacían muy buenas canciones. Y luego me sorprendió que de pronto pasó a hacer, pues, los jingles, pero una música con un éxito brutal. Sí, sí, sí. Bueno, la gente que tiene talento, tiene talento para lo pequeño, para lo grande y para todo, ¿no? Bueno, yo supongo que sí. En mi caso, lo que sí hago todos los días es intentar aprender todo el rato, Federico. O sea, estoy, me veo un montón de tutoriales de YouTube, canciones nuevas que salen, pues, oigo el beat y aunque yo, pues, estoy más orientado al mundo de las bandas sonoras y ahora, pues, también como artística, con este primer álbum que he sacado que se llama Karma, que es más electrónico, sí que ahí es básico, pues, estar un poco, como dicen en Estados Unidos, in the loop, ¿no? Como estar en el loop de lo que va sonando. En el bucle y eso, sí. Exacto, y estar abierto al inconformismo y a no pensar, pues, que lo que hago es una maravilla, sino siempre estar buscando. Es más, lo que yo hago, lo hago y luego no lo vuelvo a escuchar nunca. Haces bien, eso hago yo con los libros y con las columnas y con los programas, jamás. Lo electrónico tiene que ver ahí con, bueno, tienes el respaldo de Peugeot, que te ha impulsado y que te está ayudando, precisamente, en tu desarrollo musical en España. ¿Tiene algo que ver lo de pasarte a la electrónica? Porque estamos acostumbrados a escuchar unas melodías mucho más, podemos decir, tradicionales, pero de repente te has lanzado a una música que no tiene nada que ver con lo que hacías. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que, bueno, de hecho, a partir del 2016, que fue un muy buen año, decidí, pues, un poco aparcar los proyectos cinematográficos y meterme de lleno. En este disco, lo que, bueno, estaba viviendo en Los Ángeles, volví hace dos años y medio de Los Ángeles, pero sí que cuando estaba en Los Ángeles, pues, me metí, vamos, a saco con esta nueva sonoría. De hecho, por las noches me levantaba con tatiquicardias pensando que estaba diciendo que no a proyectos maravillosos, pues, para creer en algo y para intentar seguir creciendo como artista. Y justo en ese paso, cuando vuelvo a España, me llaman de Peugeot, que efectivamente, pues, se están apostando por coches eléctricos y tiene mucho que ver con lo que hago yo de música electrónica, que es lo que es, pues, un poco la elegancia con también lo antiguo y lo nuevo llevado a cabo. Y ha sido, pues, un partnership maravilloso con Peugeot, que de hecho, vamos, yo estoy personalmente encantado. Y volviendo al tema de las bandas sonoras, ya no en el caso de los tráilers, muchos de los tráilers que escuchamos, Federico, tienen la música que les pone Lucas Vidal y que muchas veces tiene que ver... A mí me engañan. Claro, que sea buenísimo el tráiler y la película luego sea un horror. No te pasa a ti, Ayanta, que de pronto tú ves un tráiler. El otro día hasta empecé a ver una película española. Ya, convencido por... Tú fíjate. O sea, que yo lo tengo vetado por mi carácter, por razones de principio, porque lo he jurado y tal. Pero un tráiler, se llama Morir dos veces, no la vean, pero el tráiler no se lo pierden. El tráiler es muy bueno. Pues la de Mientras duermes, Verroza Llanta, que puso la música Lucas Vidal, es espectacular el sonido que todo el tiempo te está haciendo pensar que va a pasar. Bueno, una gran película, además. Efectivamente. Yo tenía una pregunta a propósito de esto de las bandas sonoras y de la mezcla entre lo antiguo y lo moderno, porque creo, Lucas, que tu familia materna tenía mucha relación con el ballet, ¿no? Y al fin y al cabo, el ballet, bueno, pues son grandes fábulas contadas, por supuesto, a través de la coreografía, pero también a través de la música. ¿Cómo trabajas las bandas sonoras? Porque es un trabajo de composición muy especial, en el sentido de que te tienes que ceñir a una historia, como es la del ballet, y poner la emoción de esa historia. Sí, sí, sí. Efectivamente, siempre empiezo con un guión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la historia? Y de ahí empiezo a desarrollar ideas abstractas que se me van ocurriendo, que luego comparto con el director y ya una vez empiezan a rodar la serie o la película, pues vamos definiendo el director y yo dónde poner música y dónde no, y ya pues empiezo a hacer unos demos que luego se grabarían en caso de que los acepte el director. En el ballet, que también hago yo, de hecho estoy haciendo uno de Picasso, sobre la obra de Picasso, es un poco al revés, ¿no? Empiezo con la música y luego el coreógrafo se suele adaptar a lo que es la música. Y por cierto, no quiero dejar pasar esta oportunidad, Federico, para animarte a ver cine español por una razón, bueno, por varias, pero entre otras ha habido tal cambio en la industria, que es una de las razones por las que yo también decidí volver de Los Ángeles hace dos años y medio. Ahora se está haciendo un cine y unas series españolas que nada tienen que envidiar y lo digo... No, técnicamente, sin duda, eso no tengo duda. Bueno, y que se van avanzando en el mercado internacional. Bueno, o sea, yo he hecho, por ejemplo, estoy haciendo una serie que se llama Elite, que a nivel internacional pues ha sido... Bueno, y La Casa de Papel. Exacto, La Casa de Papel, he hecho una que se llama Dime Quién Soy, que está muy bien, y una película que se llama Hogar, también. O sea, creo que ahora a nivel técnico y a nivel artístico de las historias que hoy en día creo que conectan mucho más con el público que hace 10 o 15 años que... No, 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 si yo cuando hacen una cosa que no sea de la historia de España, entonces lo que pasa es que la historia de España me la sé. Ah, bueno, eso... Pero estoy pensando en Alberto Iglesias, que yo conocí cuando empezaba, con su hermana Cristina y tal, que ha tenido un Oscar. Y recuerdo, sobre todo, que me chocó, yo no sé si también tú oyes siempre música ligera, porque en El Topo, que es una banda absolutamente extraordinaria, al final, cuando termina la película, que es un momento extraordinario, sale Julio Iglesias cantando, y claro, yo la idea de Alberto, que además es tan formal, tan serio, yo sé Dios siempre, desde jovencito y tal, digo, pero bueno, y este, como la mer cantada por Julio Iglesias al final de una película del Topo de John Le Carré, que además es una película extraordinaria, pero ¿cómo se le ocurriría? Es decir, ¿cómo puedes estar a tantos palos? ¿Tú de cuántas fuentes bebes a la vez? O sea, ¿qué música escuchas continuamente? Bueno, en el caso de las series y películas, normalmente ahora hay una figura que se llama El Supervisor de Música, que va eligiendo las canciones, no el score, no lo que hago yo, sino pues las canciones... Entonces la base, digamos. Sí, como la base, por así decirlo, pero si de repente quieren poner una canción de Maná, o una canción de Rosalía, o quien sea, pues hay una persona ahora que elige, a ver, yo le puedo dar un poco de feedback, pero siempre el compositor va un poco aparte, pero sí que... Pero tú lo estás oyendo continuamente, claro, todo. Sí, sí, sí. Sí que hay en tu playlist, por ejemplo, que llevas tú. Pues mira, en mi playlist hay poco, porque estoy todo el día currando, y entonces cuando estoy en casa tranquilo, intento no ver música para relajarme, y bueno, tengo dos bebés y bastante música hay en casa. Oye, ¿por qué no haces música para dormirlo? Eso, bueno, fíjate... Si lo consigues, ahí sí que te ha de río. Fíjate lo que estoy haciendo ahora, Federico, que me está funcionando muy bien, que es que les pongo, sobre todo a la mayor, que ahora ha cumplido tres años, le pongo cascanueces, pero el ballet en sí, pongo YouTube cascanueces, y entonces hay un ballet, y desde que nació está viendo ballet todos los días, un poquitito, un poquitito. Entonces, en vez de ver dibujos animados de hoy en día, que a mí personalmente no me gustan... Dímelo a mí, que tengo que ver Peppa Pig con mi nieta. Exacto, Peppa Pig. Pues en vez de ver Peppa Pig, pues que vea Clara y del cascanueces de Yelbalerruso. Sonrisas y lágrimas todavía, hasta ahí llegamos, pero de ahí no hemos pasado. No la entienden, la de sonrisas y lágrimas. Sí, sí, yo sí, porque les cuento lo de la cabra y tal, y eso les gusta. Solo las canciones, solo cuando hay niños. ¿Tú no ves a los adolescentes ahora con el reggaetón y piensas que está la sociedad perdida en lo musical para siempre? No, yo creo que no. Yo soy de los que al revés. O sea, yo creo que todo evoluciona, que es una evolución, que nos guste o no nos guste, es así. Yo creo que mis abuelos en su día tuvieron el mismo dilema, y mira, y es todo un desarrollo. O sea, yo, a ver, sí que yo creo en el arte y en el arte clásico, creo que hay que estudiarlo. Creo que para eso hay que, pues, siempre invertir en cultura. Pero vamos, todo lo que se está oyendo ahora también es porque la gente quiere oírlo. Y es que hay que ir por ese camino, nos gusta o no nos gusta. Entonces, yo soy de los que sí veo que Bad Bunny y esta gente, pues, puede tener arte. Creo que al final emociona a la gente. Y creo que el arte, pues, no deja de ser una manera de poder emocionar a quien lo escucha o a quien lo ve en el caso del cine. Por tanto, no está muerto el arte. Es todo ciclos. Y creo que hoy más que nunca hay más música que nunca y más estilos que nunca. Y es un momento muy bonito. Y, Lucas, después de la música tecno a la que te estás dedicando ahora, ¿qué va a haber en esta edición? ¿Algo habrá? Algo, sí. Estoy preparando el segundo disco. Tienes que venir a presentarlo. Sí, sí, sí. Y además de poder darle, que la gente lo escuche y tal. ¿Y el pequeño, el bebé pequeño, cuánto tiempo tiene? Pues mira, el bebé pequeño, que además nació el día de mi cumple, que fue una maravilla. ¿Regalazo? Bueno, es que el día anterior le dije a mi mujer, oye, a ver si puedes apretar un poco, no sé. Y va y qué. Claro, porque, bueno, leímos por internet que si se anda mucho, si se hacen flexiones, sentadillas, eso. Si se come picante, fíjate, el día anterior, que eso ayuda. Y no nos lo creíamos, bueno, pues a las 12 y 10, Federico, punt, contracción. Y claro, yo pensaba que era una broma. Y dije, anda, estás de coña. Por todo si no es el primero. Exacto. Ahora tiene seis meses. Bueno, bien. Te has pasado lo malo, malo, malo. Ahora queda lo peor. Exacto. Bueno, Lucas, quedamos en eso. En el siguiente disco te vienes aquí. Exactamente, Federico, yo estaré encantado. Bueno, muchísimas gracias. Vive Call, por todas las cápsulas, antes de acostarnos para el colesterol de Parafarmacia Mundo Natural. Vamos ya. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. No lo dude, empiece a disfrutar de todo nuestro contenido.